Por favor escucha lo que tengo que decir Y ya me es imposible el poder estar contigo así Si ya no hay razones yo te doy tu libertad Y ya no quiero herirte, no quiero impedirte Que puedas volar Ya no era tu lugar infeliz Ya no era el sitio predilecto Por eso te dejé partir Por eso me alejé en silencio Ya no quería verte sufrir El estar junto a mi sufriendo en este encierro Yo quiero verte muy feliz Aunque no estés aquí Compartiendo tus sueños Tengo tanto miedo Que me puedas olvidar Pero lo prefiero A seguir haciéndote este mal Si ya no hay razones Yo te doy tu libertad Hoy te abro la puerta Yo tu carcelero Que puedas volar Ya no era tu lugar infeliz Ya no era el sitio predilecto Por eso te dejé partir Por eso me alejé en silencio Ya no quería verte sufrir El estar junto a mi Sufriendo en este encierro Yo quiero verte muy feliz Aunque no estés aquí Compartiendo tus sueños